¡Garabau! ¡Garabí! ¡Garabau! ¡Juiza! ¡Juiza! ¡Ra! 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 ¡Pasen, pasen! ¡All right! Buenas noches, mi nombre es Raquel Zamora. Bienvenidos a esta humilde carnesería que tiene 45 años con sus puertas abiertas. Mi abuelito jugó esta carnesería en 1970, el Chasto Zamora. ¡Que viva el Chasto Zamora! ¡Venimos a ir con la puerta en Guanajuato! Bueno, queremos darles gracias a mi mamá, Norma, quien nos dio permiso. Le dije, mam, quiero invitar a unos amigos y a unos vecinos a que vengan a apoyar al concejal Huiza. Me dice, ¡Claro! ¡Como cuantos! Le dije, ¡Más o menos! ¡Como unos cien! ¡Casi se desmaya! ¡No, no, no! Abrió sus puertas y dijo, ¡Claro que sí! Para el concejal José Huiza, las puertas de Zamora están abiertas. ¡Gracias! 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 First of all, thank you all for being here. We are here to support our council member. The only council member that we want to be re-elected is for Boyle Heights. And why do we want Council Member Huiza to be our council member again for four more years? Four more years! Yes, four more years! First of all, we want him because he represents Boyle Heights well. He came from Boyle Heights. He lives in Boyle Heights. He is the best person that we have for the job. And that's what we want him to do. In the back, we also have a list of all the accomplishments that Council Member Huiza has done for Boyle Heights for all the other areas as well. So, we want you to make sure that you go out there and you tell your neighbors, you tell your friends, you tell everyone in Boyle Heights and all our other areas, neighborhoods, to vote for Jose Huiza. ¿Verdad? Buenas noches. Buenas noches. Estamos aquí para estar aquí apoyando al concejal Jose Huiza porque él es la mejor persona para cuatro años más para ser concejal. ¿Verdad? ¿Verdad? Queremos que Jose Huiza continúe el trabajo que ha comenzado no nada más aquí en Boyle Heights, pero a las otras comunidades que representa. Así que queremos que todos ustedes voten por el concejal Jose Huiza y además de eso, hablen con sus vecinos, con sus amigos y asegúrense que ellos también voten por el concejal Huiza. Muchísimas gracias por estar aquí esta noche apoyando a Jose Huiza. Un aplauso por favor. Buenas noches. Y he's never seen anything transform better than I have with him elect. We have to report get him reelected, give him four more years to see what other amazing things he has in his pockets. Okay. So please join me in supporting Jose Huiza y in announcing whom to come and talk to you. Jose Huiza. Y gehe. Thank you. ¡Gracias! Muchas gracias por estar aquí esta noche, estos eventos los tenemos para hablar con la gente que vive, los residentes que viven en mi distrito, para hablar de mi campaña, y les tengo que decir que este es el evento más grande que hemos tenido de estos cafés, como se llama, les quiero, y en este tiempo les quiero dar las gracias a la familia Zamora y a Raquel y a Norma, hay que darle un gran aplauso. Y me ask you guys something, are these the best carnitas in Bull Heights? Are these the best carnitas in the city of LA? Are these the best carnitas in Southern California? Are these the best carnitas in California? Are these the best carnitas in the United States? Are these carnitas better than Mexico? Okay, if somebody shoots it on YouTube and sends it over to Michoacán, all the guys from Michoacán are going to come over and have some competition up here. But thank you so much, I also want to thank you so much my good friend Sylvia and Beatriz, you two are activists in this community that we don't go often, and it's not mentioned often, to thank you for the work you do, because you guys are the ones that are in the background helping the community, and we really, really appreciate it, so thank you so much. A big round of applause to Beatriz and Sylvia as well, thank you so much. And thank you so much for being here tonight, I grew up here in Bull Heights, I still live here in Bull Heights, here I am with my family, here is my wife tonight, Michelle. We live here in Bull Heights, here we are close to us, and for me it is a community that I love too, because here is where I grew up. When I got a child of three years old, a migrant here, where did you come from? de Zacatecas, de las sierras de Zacatecas nací en una casa de adobe, pero cuando llegamos aquí eran los vecinos, los maestros, las organizaciones de esta comunidad que le ayudó mucho a mi familia y para mí siempre era un sueño regresar a esta comunidad para ayudar y a mejorarla, yo me recuerdo cuando iba a jugar en Evergreen Park que las bancas no estaban componidas y todo estaba retornado en la América y no servía, cosas así, y quería regresar para asegurar que los jóvenes en esta área tenían las cosas necesarias para obtener sus sueños de ellos, y lo hemos hecho, en los últimos cuatro años hemos invertido, cinco años hemos invertido más de dos billones de nuevos proyectos públicos aquí en Boyle Heights, eso no se ha oído en cualquier otro vecindario en la ciudad de Los Ángeles, hubo en el tiempo que se ha tomado tan poco tiempo para invertir tanto dinero, tres nuevas escuelas y aquí vi una estudiante de Méndez, hay que darle, ¿dónde está la estudiante de Méndez? Estaba ahí enfrente, pero ahí, Méndez, cuando yo estaba en la mesa de activos de las escuelas, cumplimos con esa escuela, todos los parques se han mejorado, una nueva estación de policía, el nuevo City Hall de Boyle Heights y la actual la calle de la primera que estamos viendo, una avenida artística, hemos mejorado y déjenles y tenemos que hacer más, porque aunque hemos confundido muchas cosas, hay mucho más que hacer, y para mí, estos últimos cuatro años que me faltan, tengo proyectos que quiero cumplir, queremos invertir más en ayudar en los negocios que están aquí, hace poco traímos una organización que se llama The Business Center, que está en la calle primera, que está ahí para ayudar a los negocios, si ustedes ni si hay dueños de negocios aquí necesiten esta ayuda, también abrimos un centro aquí, cruzando el parque de Piquen, en la primera que se llama WorkSource Center, para la gente que está buscando trabajo, y hoy empezamos a reconstruir el puente de la calle 6, y también aseguramos que la gente que va a trabajar en este proyecto, es gente que vive aquí alrededor de ese proyecto, entonces son estos tipos de cosas que tenemos que seguir componiendo y arreglando. Últimamente les digo que aquí en Boa Highs tenemos una de las infraestructuras más viejas de toda la ciudad de Los Ángeles, cuando se fundó la ciudad de Los Ángeles, empezaron a irse del centro, llegaron por aquí, y por eso la infraestructura es muy vieja, pero poco a poco las estamos mejorando. Yo tengo una iniciativa que se llama Clean Communities Initiative, y si ustedes necesitan sus banquetas componidas, nos llaman y tenemos una lista de las más graves que se necesitan que componer. La realidad es que la ciudad pone cero dólares para componer banquetas, pero aquí en nuestra comunidad las estamos haciendo con los fondos que yo conseguí para hacer eso. Ya estamos limpiando la basura, si ustedes necesitan algo limpiado, entre dos días, si alguien tira un montón de basura, nos llaman a la oficina, nosotros vamos a limpiarla. Y aquí tenemos a Pat Shebak Reza con Fuego Tech, que hace eso con nosotros, jóvenes, y tenemos esos servicios para tener la comunidad más limpia. Y déjenles digo por qué eso es tan importante. Cuando yo empecé en el 2005, las llamadas que decidía mi oficina, la mayoría eran del crimen. Y ya hoy tenemos un nivel de crimen lo más bajo que no hemos visto desde 1950 aquí en Bowen Heights. Es muy, muy buenas noticias. Y hoy tenemos que seguir adelante y al ser bajo el crimen, hay que mejorar nuestras calles y hay que tener nuestra comunidad más limpia, ¿verdad? Y por eso, muchísimas gracias por estar aquí, probablemente para los que no entienden español. A ver, ¿quién no entiende español? I meant to say, who doesn't speak Spanish? Anybody doesn't speak Spanish? Okay, comprendes, comprendes, okay. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí. Las elecciones es el 3 de marzo y hoy recibimos noticias de una encuesta. Son cinco candidatos. Si ganamos o recibimos 50% o más del voto, no tenemos que ir a la segunda ronda. Pero si no ganamos 50%, los dos más altos vamos a la segunda ronda. No queremos ir a la segunda ronda. Quizás la única razón que queremos ir por la segunda ronda es porque podemos tener otro evento aquí y comer más carnitas. Pero déjenles digo que estamos cercas a llegar al 50%, nos enseñan nuestra encuesta y cada voto cuenta. Va a ser muy cerca para ganar, pero estamos muy adelante de la siguiente persona de mí que todavía está muy baja, pero queremos ganar esos 50%. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí. Me gusta el ambiente. Hay que seguir este ambiente por la siguiente. ¡Four more years! Muchísimas gracias. Hay que seguir este ambiente, esta energía, a la próxima semana y media hasta el martes, el 3 de marzo. Díganle a sus vecinos, llámenle y también díganles que si no votan, después no se pueden quejar porque no participan, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias. ¿Did I miss anything? No? OK. Muchísimas gracias. Adelante y disfruten sus carnitas. ¡Gracias!